y comparto ¿Sí se ve? Sí, se ve, sí se ve Bien, vamos a empezar con lo que nos tocaría el día de hoy Nos habíamos quedado en la anterior clase sobre la parte de lo que era el principio de defensa profunda empezamos a ver cada uno de los elementos que conforma la parte de dichos elementos para seguridad, para tratar de salvaguardarla información ¿Estamos de acuerdo? Y empezamos a ver cuáles son los flujos y que existen diferentes estándares, es donde nos habíamos quedado, ¿Sí o no? Aquí Sí Entonces, el día de hoy vamos a seguir con esto Cuando tú ya estás creando un sistema cuando ya vas a poner en marcha un sistema debes de prever cuáles son los mecanismos que vas a ocupar de seguridad y esos van a estar acompañados principalmente de algún estándar Los estándares como sabemos son protocolos son normas son reglas establecidas para tener buenos principios para poder aplicar algo Entonces tenemos por parte de IEEE los estándares para redes locales Si recuerdan cuando vimos PSW el estándar IEEE para las comunicaciones de forma alámbrica ¿Lo recuerdan o no? Paso Estándar IEEE 586 A 586B para la configuración de cable red Ethernet ¿Y ustedes lo han visto? También estándar IEEE 802.11 de la red Wi-Fi ¿O no dice eso? Sí ¿En dónde debería decirlo? Cuando compraste tu Wi-Fi de la tarjeta Está bien morro yo no me acuerdo Pero entonces ahí lo tienes pegado y el modem también ahí lo tiene pegado las letras pequeñas que dice leer precaución También el IEEE que son las normas de transmisión de datos a través del modem porque ustedes van a ocupar ciertas cuestiones para poder hacer sistemas distribuidos y recordemos que van a estar ocupando una trama del protocolo de internet para poder comunicarse con XYZ servicio ANSI que se lo conocen a diestra y siniestra y el ETSI que es el Instituto Europeo de Telecomunicaciones y Estándares el CCITT que es de el Comité de Telegrafía y Telefonía y sobre todo su acompañante de toda la vida ISO para el modelo OC ¿Te acuerdas? La capa 8 ¿No? y también en ámbito de internet tenemos por ejemplo la 3WC que hablamos de algo de ella en PSW que son los estándares para la parte de programación y el IETF todos ellos nos van a estar ayudando a nosotros para dar un soporte en cuestión de estándares ¿Para qué? Bueno para poder identificar los ataques y las amenazas y como habíamos dicho aquí es donde viene uno de los elementos más sensibles cuando empiezas a dar una materia o una asignatura de seguridad ¿Qué protegemos? nosotros como programadores como ingenieros en sistemas como en informática cómputo o simplemente que seamos los responsables del sistema lo que vamos a estar protegiendo es el hardware el software y los datos esas son las tres partes más importantes de cualquier sistema ¿Por qué? porque esas tres partes pueden ser afectadas ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿De qué la protegemos? Bueno de personas porque las personas son malas hacen muchos memes cuando tiran el servidor ¿O no los han visto? Sí Sí amenazas amenazas lógicas ¿Qué es una amenaza lógica? ¿Alguna falla de software? Un virus un troyano un gusano un ransomware ¿Una bomba lógica Sí Problemas físicos como que se nos vaya la luz Esa es una amenaza ¿Estamos de acuerdo? Que se descomponga el disco duro Que se descomponga el disco duro que diga oh mira tengo este sector lleno y ya no se va a leer ¿Estamos de acuerdo? O que sea muy viejo y pues ya dio todo lo que tenía que dar de vida útil el disco duro o la tarjeta o la memoria RAM o hay demasiado polvo o hay un sobrecalentamiento porque se te olvidó ponerle pasta al micro ¿Ya no? Sí O sea todo eso es una amenaza es algo que puede ocurrir no necesariamente tiene que salir un hacker de la deep web y va a robarte toda la información vámonos primariamente con lo que sí puede ocurrir ¿Estamos de acuerdo? No es porque va a salir ahorita Megatron y va a conectarse al internet y va a robarte toda la información ¿Y la catástrofe? ¿Por qué también es una amenaza? Porque por ejemplo también depende de la locación ¿No? Imaginemos que tenemos ah los servidores de Google por ejemplo los tienen en California digamos pero de repente hoy hubo un terremoto en California y se derrumbó el edificio donde estaban los servidores de Google y ya no hay servidores Exacto Y esto es verdad o sea así de sencillo O hubo un tsunami O un tornado Los pumas ¿Por qué los pumas? ¿Por qué los pumas? ¿Estamos de acuerdo? O sea siempre puede ocurrir algo ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo protegemos? de la prevención a partir de la detección de la recuperación y de la auditoría Esto es lo que ustedes aplican cada vez que se les perdió algo muy importante en su cuarto ¿Sí o no? Sí Sobre todo si tu cuarto es un hermoso tiradero que solamente tú sabes dónde está cada cosa pero mágicamente no encuentras eso que necesitabas y echas bola a todo con tal de encontrarlo así que ahí no aplicaste la prevención porque no está en su lugar las cosas La detección porque otra vez no sabes cómo está organizado La recuperación es cuando por fin encontraste esa memoria donde estaba todo lo importante de la vida y ahora viene la auditoría Eso también ocurre cuando borran un archivo que no deben ¿Sí o no? Sí O sea realmente estas medidas prevención detección recuperación de auditoría lo hacemos casi de forma automática No lo llevan Exacto al final es un proceso Entonces esto también nosotros lo tenemos que aplicar ¿En dónde? en el sistema ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí ¿Qué conseguimos al tener esas medidas precautorias? Bueno pues tenemos que asegurarnos que exista la autenticación la autorización la disponibilidad la confidencialidad la integridad y el no repudio ¿Y todos recuerdan que era cada cosa o no? Sí Recordemos el no repudio es lo que te hicieron en esa conversación cuando tú mandaste hola te dejó en visto y luego te bloqueó y luego escuchaste tu cocoro como se rompió ¿Cuál era la diferencia entre autenticación y autorización? La autenticación es como por ejemplo cuando tú entras a tu casa tú tienes una llave y puedes entrar te autenticas ¿Estamos de acuerdo? La autorización es lo que si tienes un hermano o hermana mayor y diferentes cuartos puedes entrar cuando te dé la gana No Tú no tienes autorización Está dentro de la casa donde te autenticaste pero no tienes autorización O si no no recordemos el meme de Timmy Turner donde está el papá con el ariete y lo ponemos con Windows de acepto tu recomendación de no quiero actualizarme pero aún así me voy a firmar la autoridad Ahí es donde te das cuenta de qué es la autorización ¿No es divertido? Cuando Windows dice me voy a actualizar y tú dices no pues no te estoy preguntando Y luego se tarda cuatro horas en actualizarse Exacto Ahí es donde te das cuenta que tú no tienes autorización ¿Sí les queda claro? Sí ¿Dudas hasta ahí? No Bien Entonces aquí es donde viene la parte sensible ¿Y eso cómo lo aplican en la realidad? A la parte que es más importante Ya habíamos quedado que la parte más importante de ustedes no es ni la máquina ni el celular ni el dinero ni las tarjetas ni la cartera Son los datos No es cierto Tampoco Eres tú Como nosotros mismos Eres tú La parte más importante eres tú O sea en la realidad ya fuera del sistema ¿Esto cómo lo llevas a cabo? Pues no lléndote porque hay esas oscuras ¿No? Llévate celular llévate celular en frente ¿No? Las cosas en frente La mochila también Cierra tu casa antes de salir y no dejes las ventanas abiertas O sea tenemos ciertas medidas que es para poder tener esa prevención ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí La cuestión es de que algo que se da mucho aquí en el país es la parte de la extorsión Porque los casos más comunes de la extorsión ustedes lo han visto a partir de te mando un mensaje por Facebook de este es tu video eres tú y tú le das y ahí vas ¿Estamos de acuerdo? Y el bonito Keylogger que te metieron O iniciaste sesión en Facebook otra vez y gracias por tu sesión de Facebook ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes tienen cierta no madurez sino concordancia ya que conocen hasta cierto punto la información ¿Estamos de acuerdo? Sí Pero en el caso de los padres en el caso de los abuelos en el caso de los tíos no están tan familiarizados y no se les ha educado de esa forma ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí Ahí es donde existe esa brecha Segundo algo que llega a suceder comúnmente en México es de que te marquen y te digan papá, papá me secuestraron y tú digas órale tengo un hijo y tienes 15 años ¿No? Está genial ¿O no? Sí, voy ¿Hasta prender el micro? Perdón Es que también estás viendo anime y no dices cuál No, andaba viendo un meme de un viejito Ah, claro 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 Lo bueno es que no escuchamos otra cosa No, no eso no Ahí la cuestión es de que lo que yo quería es esa reacción que escucharon la risa Porque exactamente es ilógico ¿No? Tengo 15 o 16 años ¿Cómo Dios va a tener un hijo de 11 años? ¿Estamos de acuerdo? Personas que no tienen papá si no se le dicen papá Exacto Y ahí es donde entra esa esa parte nos da risa nos da burla ¿Pero por qué hay que sensibilizarlo? Porque ¿Quién sí lo va a creer? Las personas mayores ¿No? Las que sí tienen hijos Tu papá y tu mamá Ahorita porque estás encerrado con ellos pero cuando no Pues por ejemplo ya saben que no tienen hijas porque pues nada más somos mi hermano y yo Es lo bueno Si la salen a una mujer pues ya saben que es fake Y pues igual por ejemplo saben que yo siempre traigo a salir a mi teléfono y eso pero son medidas ¿No? Y a fin de cada quien tiene sus medidas Ah pero si te das cuenta ya hay una cierta educación ya hay una sensibilización ¿Sí? La cuestión es de que eso no existe en todos los hogares por eso les digo no es tan sencillo y son temas delicados ¿Por qué? Muchas personas caen Muchas personas caen ¿Por qué? Porque ahí es donde entra un término que no sé si lo han escuchado ingeniería social No mucho ¿Se acuerdan de una serie que se llamaba El Mentalista? Sí ¿Se acuerdan qué pasaba? ¿Qué hacía? Revecer a las personas Dar una lectura sobre las personas para que pareciera que hacía magia ¿No? ¿Sí o no? Ajá Podía leer las micro reacciones las personalidades etcétera 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 Un hacker debe de tener ciertos conocimientos también en cuestión de psicología ¿Por qué? Porque aplica mucho la ingeniería social y la ingeniería social tiene que ver con los comportamientos con las reacciones Hay que conocer a la víctima Exacto Entonces hay cierta cierto tamaño de la población predispuesta a simplemente con escuchar un tono ¿Crees que es tu hijo o crees que es tu hija? Aunque lo estés viendo en frente de ti ¿Por qué? Porque ataca esa parte emocional ¿Por qué? Y cuando ataca esa parte emocional dejan de tener el lado de razonamiento Y como dejan de tener esa parte de razonamiento es cuando ya cayó redondito Si me doy a entender Es que al final están tocando una fibra muy sensible Y reitero una vez más Si nunca tuviste una sensibilización y ahora tuviste esa manipulación caen Por la desinformación Exacto O sea yo se los puedo decir de forma personal Dos veces yo he contestado de hola bueno y si me han dicho papi papi me han secuestrado y así de vaya Me gustan esos que hasta te dicen nombre que si O sea que si le atinan o que si lo sabían Exacto Pero lo mejor de todo no es tanto eso sino de que el tono la conmoción es lo que entra la parte sensitiva ¿Sí? Y luego empecé con la parte graciosa de que bueno si eres mi hijo sobrevivirás Adiós Y ya colgué ¿Cuál es la ventaja de que sea que no tengo hijos? Pero hay muchas personas que si lo tienen ¿Estamos de acuerdo? Sí por eso por eso les digo a ustedes es gracioso porque lo lo es porque no estás involucrado emocionalmente con ese tono pero voy a llegar a un punto donde sí y ahorita a quien hay que sensibilizar esa parte es a los padres Segundo lo dijo en este momento yo tengo el teléfono yo sí contesto mi papá o mi mamá tiene los números mi número o tiene el número de mi amigo con el que siempre estoy esos son elementos esos son mecanismos que nos ayudan a protegernos a nosotros y a lo que nosotros queremos entonces también tenemos que que dejar esa esa venda de que es que me estás controlando no no es control es prevención ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí ¿Alguna duda ahí? No, perfecto Una vez que entendemos todo esto vemos cómo no lo ponen en práctica de forma correcta ¿Por qué? Caso Tengo una hermosa memoria USB donde tengo un respaldo de la información y adentro de esa memoria tengo una que se llama respaldo de la memoria ¿Dónde estuvo el error? En ponerle respaldo de la memoria ¿En dónde? Este porque o sea en la misma memoria ¿En la misma memoria? ¿Cómo tengo un respaldo de la memoria dentro de la memoria? ¿Estamos de acuerdo? Ahí entra un error muy grave y no voy a decir que no yo los he visto bueno a ustedes no a la anterior generación a ustedes nada más los he visto por aquí pero son capaces de estar igual la seguridad de los datos de red debe de contemplar diferentes aspectos proteger los datos porque otra vez en un sistema la parte más importante son los datos ¿Para qué? ¿Para que personas que no tienen autorización no puedan acceder a ellos? impedir que las personas sin autorización inserten o borren mensajes verificar el emisor de cada uno de los mensajes y hacer posible que los usuarios transmitan electrónicamente documentos firmados y ahorita vamos a ver por qué es importante todo esto los ataques pasivos como habíamos dicho en la anterior clase los ataques pasivos ustedes lo han hecho cada vez que van en el metro y ven la conversación o ven los mensajes o ven el teléfono celular de la persona que está al lado de ustedes y dices oh sí qué buena novela ¿Sí o no? ¿A qué está atacando? Directamente a la confidencialidad simplemente porque estás accediendo a información privada entonces el ataque es una interceptación ¿Estamos de acuerdo? Sí y existen dos a partir de la revelación o a partir de un análisis de tráfico un ejemplo de la revelación aquellos que viven en un condominio o es una vecindad o tienes vecinos que tienen un problema de comunicación es muy divertido cuando llegan y le dicen señora Juana desde la entrada y dices ¿Y quién diablo es la señora Juana? ¿No? ¿No les ha tocado eso? ¿De que le gritan de un extremo a otro extremo? ¿Cuándo se pelean? No simplemente es para mandarle de ya llegó su paquete o ya vino esto o la están buscando en lugar de ir y tocar se lo gritan para que medio mundo se entere ¿No les ha pasado? ¿Mande? ¿Mande, mande? Que es ahí el que grita Ah, qué genial ¿Ves? Ahí está Es una revelación ¿Por qué es una revelación? Pues porque literalmente todo el mundo se entera de qué es lo que está pasando ¿Estamos de acuerdo? Sí Y un análisis de tráfico En la vida real un análisis de tráfico es como cuando tú te quedas sentado en un parque y ves cómo pasa todo el mundo ¿Ves de a dónde va? ¿Qué hace? ¿Con qué lo hace? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cuántas veces ya dio la vuelta? ¿De qué color viene vestido? Y empiezas a escuchar toda la conversación Ahora eso ¿Cómo se aplica dentro de los sistemas? Puedo este Adelante Puedo este por ejemplo lo mismo el clásico ejemplo de las redes abiertas Puedo interceptar el tráfico Imagínese un hacker llega e intercepta el tráfico con un aparato Puede ser a lo mejor con un Raspberry intercepta el tráfico y este Ah, ya sé lo que están haciendo las demás personas Ni siquiera tenemos que ir a a grandes elementos así que digamos wow por ejemplo me imagino que todos conocen a Alexa o tienen una Alexa Sí Yo la conozco pero no tengo Alexa Ay, qué lindo Cualquiera le puede dar órdenes a Alexa Sí, solo con decir su nombre Sí, solo con decir su nombre Ya Con eso es más que suficiente Sí Algo que llega a suceder muchas veces o sucedía porque ya no tengo idea porque no he salido pero hace muchos años si alguna vez ustedes salieron a las plazas y realmente fueron observadores había gente que estaba sentada o en algún lugar de la plaza y no se movía y hacía como que miraba su teléfono pero no miraba su teléfono y ahí se quedaba por horas ¿Alguno lo ha notado? ¿O recuerda haberlo notado? Sí Muchas de esas personas no son hackers sino son personas que son contratadas por la propia plaza para hacer un análisis de tráfico ¿Por qué necesito hacer un análisis de tráfico de los que están conectados a la red de la plaza? ¿Por qué creen? Porque al ser propietario de la red de la plaza tú eres responsable de lo que los demás busquen en tu red entonces imagínese entonces imagínese que este digamos una persona está pasando pornografía infantil a través de la red de la plaza ¿No? Me gusta que tienes una mente muy para detective pero vamos a algo mucho más básico porque no no es tan complejo simplemente para dar nuevas ofertas ¿Pasa del público que utiliza la red? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que estás comprando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque otra vez lo que tú me estás diciendo si se aplica de buscar si es pornografía infantil eso donde se aplica en Google el algoritmo propio de Google en el Drive en el OneDrive en el Mega tienen algoritmos que se encargan de buscar ciertos elementos para poder detectarlo es un análisis de tráfico para eso lo que es la parte de la ciberpolicía de cualquier hincapié tienen también mecanismos para ese tipo de búsqueda pero cuando estamos hablando de la plaza que está aquí en Buenavista o en Coacalco o cualquiera que se les venga a la mente el análisis de tráfico que estoy haciendo es nada más para saber a ver Juanito entró a la tienda donde venden videojuegos se conectó a la red que yo tengo que estuvo buscando cuáles son los productos que más ha estado buscando qué es lo que está cuánto tiempo se conecta qué sube a redes sociales cuando está aquí en la plaza ¿por qué? porque todo eso me va a generar un análisis para lanzarte a mira vamos a tener la semana del gamer todos los videojuegos con 100 pesitos menos es como aplicar las cookies pero en la vida real porque no se han dado cuenta que de repente empezaron a salir demasiadas promociones muy seguidas y que no son exclusivas de una tienda sino son exclusivas de la plaza porque la promoción que tú tienes en Parque Delta no es la misma promoción que tienes en Buenavista a menos que sea una promoción que viene por parte de la marca ¿se han fijado o no? sí no empiezas a ser un poco más analíticos y no es necesario que salgan porque si tienes Amazon te lo recuerda ya va a venir la promoción fulana de tal ya va a venir la promoción perengana de tal hoy estamos celebrando a las pilas hoy estamos celebrando a los refrigeradores hoy estamos ¿sí o no? también en Facebook ¿no? exacto por eso les digo todo eso viene a partir de un análisis de tráfico y no estoy tocando datos sensibles si me doy a entender chamo dios de que te disculpas me van a desmonetizar el canal por decir por no uy no si como gano tanto dios mira estoy billetes pero un strike si le dan no sé ya veremos como está el algoritmo sería interesante si si les queda claro o no les queda claro si probé dudas hasta ahorita no siguiendo con esto nosotros compartimos mucha información en el teléfono celular en la computadora en la tablet en cualquier dispositivo que es información no sensible y toda esa es la que se ocupa para poder hacer todos esos análisis si por eso dice aquí intenta conocer o hacer uso de la información del sistema pero no afecta al recurso porque no está afectando el recurso se dan de forma de escucha o de observación no autorizada de las transmisiones el objeto del oponente es obtener información que se está transmitiendo la obtención es leer los contenidos del mensaje de Benito por Alicia y el análisis es observar un patrón de mensajes mientras que un ataque activo los ataques activos ahora sí esos ya son buenos viene una inserción y ataca directamente a la autenticación o viene una modificación y ataca directamente a la integridad o viene una interrupción y ataca directamente a la disponibilidad si es una interrupción es una alteración de el recurso ¿por qué? porque no puede acceder a él así de sencillo se acabó ya eso es todo un ejemplo de eso cuando se cayeron los servidores de Amazon cuando se cayeron los servidores de Facebook cuando se cayeron los servidores de Whatsapp cuando se cayeron los servidores de lo que tú quieras ¿estamos de acuerdo? que de ahí vienen los ataques de DOS así es negaciones de servicio ¿se les queda claro o no les queda claro? sí después vienen otro tipo de ataques que tienen que ver con la modificación si es una modificación puede ser una retransmisión o directamente una modificación a los datos o una suplantación de identidad o de nuevo alterar el recurso ustedes han visto diferentes sitios que se hacen pasar por otros sitios como cuando por ejemplo estuvieron todos los mensajes en Facebook de suscríbete HBO solo por nueve pesitos llévele llévele y antes de ese también estuvo suscríbete a Disney Plus solo por diez pesitos ¿no los vieron? no tan geniales o como el de gana un iPhone por un peso felicidades ese día se lo subió un millón todo eso es una suplantación de identidad porque si te fijas bien en la URL no decía Disney Plus punto com decía Disney Plus oficial decía HBO este es el bueno decía principal decía alguna alteración y tenía toda la plantilla completa de ya sea Disney Plus HBO de Apple se clona la aplicación y se usa para robar credenciales porque ahí viene el phishing exacto porque literalmente o sea nada más agarré todo el maquillaje y ya y recordemos que puedo agarrar el CSS de cualquier página ¿sí o no? sí cuando estás descargando algo muchas veces los anuncios tienen el mismo símbolo de descarga y si no tienes un adblocker puedes descargar el virus o si no observas bien porque ahí ahí se denota también pues ahí vino el famoso I love you que como Windows en ese entonces omitía las las extensiones de los archivos era este iloveyou.txt pero era un archivo VBS o un archivo de Visual Basic o cualquier otra cosa como por favor descárgate este manual del libro que dice pdf.exe es un pdf no a mí me cuadra estamos de acuerdo luego modificaciones de datos no creo que necesiten mucha explicación ¿sí? tomarse como un no una retransmisión pues muchas veces ustedes lo han visto llega cierta información y yo la estoy retransmitiendo por internet como por ejemplo todas las filtraciones que han visto de cualquier película como cuando salió la de Endgame que vamos a ver la retransmisión de China o el tráiler que acaban de filtrar de Spiderman también ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? sí sí ahora cualquiera cualquiera de esos ataques ¿qué es lo que están interando? ¿qué es lo que están haciendo? pues alterando los recursos del sistema cualquiera de estos está alterando el recurso así de sencillo ¿sí? entonces eso va a hacer que nos esté afectando en XYZ formas ¿estamos de acuerdo? sí ahora ¿cómo nos atacan? principalmente usando ingeniería social que lo que hace un momento estábamos hablando ¿cómo puede suceder? a partir de un ataque solo al criptograma o mediante un texto de plano conocido o mediante un texto de plano escogido o mediante un ataque adaptable mediante texto plano escogido mediante criptogramas escogidos mediante una escucha pasiva mediante un tercero interpuesto mediante una retransmisión ciega mediante un cortado y pegado mediante una puesta a cero el reloj un ataque infilmo una suplantación de identidad una puerta trasera el más divertido en la puerta trasera sí ahorita vamos a ver de qué trata cada uno ¿no? pero ¿por qué digo que el más divertido es una puerta trasera? ¿alguno de ustedes vio la película de Tron? yo no la vi por el final la viejita no la viejita sé que la viejita no la han visto ni yo la he visto pero sé que la del Tron el legado sí la han visto donde sale The Punk tampoco no me acuerdo que no nuestras generaciones de hoy en día tarea verdad ver la de Tron el legado más o menos la cuestión es de que ahí te explican que es una puerta trasera porque una puerta trasera solamente la puede crear literalmente el creador del código el creador del sistema una puerta trasera es algo que no es detectable por parte de los operadores de un sistema porque solamente la creó el dueño del código es un acceso exclusivo de él si me doy a entender o no pero por ahí se puede entrar pero solamente él sabe dónde está ese acceso y solamente él sabe la clave por ejemplo ustedes me imagino que en su momento debieron haber visto dentro de Facebook las diferentes noticias de que oh lo despidieron y borró todas las claves de los servidores de Amazon porque todavía tenía acceso porque todavía tenía acceso que de ahí es donde viene lo de la gestión de los servidores que cuando se modifica ya sea los empleados pues tienes que remover o añadir permisos según sea el caso así es y otro ejemplo es como el que ustedes vieron con la película del Capitán América y el Soledad del Invierno cuando matan a Fury dan de baja su ojito pero se les olvidó que tenía dos ojitos ¿Cena? Sí ¿O no se acuerdan que se quita el parche para autenticarse? Sí, bueno Sí, sí Entonces existen diferentes formas y esa es una de las más peligrosas ¿Por qué? Porque es es muy difícil de detectar porque ahí es donde entra principalmente la ética del dueño la ética del programador ¿Sí? Porque es un acceso que sólo él conoce Obviamente cuando se hace una muy buena auditoría del código se da uno cuenta Sí ¿Pero los mortales? Los simples mortales que simplemente le damos clic siguiente, siguiente, siguiente ya la hice pues no lo vamos a ver ¿Estamos de acuerdo? ¿No se? Bien empezamos con los primeros Ataque sólo al criptograma es el más desfavorable para el intruso o para el criptoanalista En este caso sólo tiene acceso al texto cifrado El trabajo del intruso consiste en recuperar el texto plano de tantos mensajes como sea posible O sea obtuviste un mensaje cifrado y vas a meterlo por un ataque de fuerza bruta que es un ataque de fuerza bruta Intentar todas las combinaciones posibles por haber para descifrarlo Pero eso es automatizado obviamente Obviamente pero ahí es donde viene o te tardas una horita o te tardas un siglo lo primero que suceda Ya depende de la contraseña del bueno en este caso que andamos suponiendo que robando contraseñas pues ya depende de la de la complejidad de la contraseña de la víctima Exacto por eso ya depende lo que estábamos diciendo de las políticas de las contraseñas vamos a meter una contraseña de 20 caracteres con alfanuméricos símbolos extraños unos 5 símbolos chinos unos 5 coreanos y unos 10 chinos de antiguo y unos 2 árabes por si acaso y la ñ y la ñ la ñ es la más importante ¿Estamos de acuerdo? o sea eso es lo que nos va a favorecer de que realmente sea fuerte ¿Por qué? porque estamos dando una combinación muy muy extraña Luego mediante texto plano conocido en este ataque el atacante ha obtenido pares de texto plano y su equivalente cifrado o lo ha adivinado Estas parejas pueden ser usadas para llevar a cabo un criptoanálisis y averiguar la clave lo cual será útil si se usa la misma clave para posteriores comunicaciones Entonces por ejemplo este tipo de elementos se utiliza mucho en la guerra para cuando son las transmisiones de los mensajes y si no pues ahí viene todo el repertorio de todas las películas que ustedes han visto de guerra códigos de guerra Máquina Enigma profesor Enigma 300 300 Esos nada más eran tipos que tenían músculos dentro de esos músculos arriba de esos músculos sobre esos músculos No recuerdo haber visto ahí nada de criptogramas Y gritaban Esparta Y tenían más músculos Ataque mediante texto plano escogido es mucho más eficaz que el anterior en el que el intruso es capaz de algún modo de conseguir que un texto elegido por él sea cifrado con la clave desconocida Por tanto hay que señalar que el sistema criptográfico de modo que nunca un intruso pueda introducir mensajes propios Este sí ya es medio cañón Adaptable mediante texto plano escogido en este caso especial Este es un caso especial del anterior en el que el intruso no solo puede elegir el texto que quiere cifrar sino que puede tomar decisiones sobre el texto que se cifra basado en resultados anteriores Ahí ya estamos hablando de que tenemos un escucha en esa conversación Miren tequipogramas escogidos el atacante puede obtener el desciframiento de diversos mensajes cifrados escogidos por él y la escucha pasiva escucha el tráfico que circula por el canal O sea es como si fuera uno de esos locos que está escuchando todo el día a ver qué pasa Y lo de escucha pasiva también es porque pues no tiene cifrado Exacto Ahí es donde entra lo que estábamos diciendo también en clases anteriores de por qué es mala idea conectarte a redes abiertas porque pues ahí ahí no se cifra nada ahí está todo completamente visible de mírenme mírenme ¿Sí? Tercero interpuesto eso lo usaban ustedes en la secundaria y en la primaria cuando el profesor se iba al baño y le decías a uno de tus amigos que se pusieran en la puerta para que se vea de chismoso para que les avisara en qué momento regresaba para que siguieran haciendo el desastre ¿Sí o no? Sí Es un tercer interpuesto Man in the middle Una retransmisión ciega el intruso intercepta el mensaje legítimo lo almacena sin eliminarlo y lo reenvía Cortado y pegado dado dos mensajes cifrados con la misma clave a veces es posible combinar partes de los dos para poder decir uno nuevo el intruso no sabe lo que dice este nuevo mensaje pero puede utilizarlo para confundir al interlocutor entonces lo que estoy haciendo es un ataque a la comunicación ya que ni siquiera sabes que no te estás mandando o recibiendo la puesta a cero del reloj eso sucede mucho en los servidores que son transaccionales un ejemplo de los bancos tienen que hacer un corte y ese corte lo hacen en alguna hora de la madrugada por ejemplo el corte lo hace a la una de la mañana entonces todas las operaciones que se llevan a cabo durante el día a esa hora pum las manda todas entonces cuando haces ese cero le dices al servidor ponte a la hora de transmisión del corte entonces manda todas ya ahorita siendo que no es la hora si me doy a entender si luego el ataque íntimo consiste en la realización de ataques repetitivos pero muy pequeños en las cuales es casi indetectable por ejemplo ¿vieron Superman 3? no no ¿qué le pasó al fin? las series no son buenas las series sí la gente peleaba tarea ver Superman 3 ¿hace cuántos años es? es cuando estaba este ¿cómo se llama? Christopher Christopher tienen que verla no tanto por la película sino porque ahí explican esto porque literalmente el negrito que es uno de los actores que está ahí este trabaja en un banco y eso eso lo tomaron de algo que pasó en la realidad en los años 70-80 ya que el trabajador es así de aquí tiene señor su cheque lo cobraba y me puede dar mis 18 centavitos por favor y pues no te puedo dar 18 centavos ¿o sí? no entonces nunca le daba los centavos a todos los trabajadores nunca les daba los centavos cuando era un un cobro por cheque no te puedo dar 6 centavos no te puedo dar 7 centavos no te puedo dar ninguna de esas cifras ¿estamos de acuerdo? se le va quedando entonces mediante un programa en COBOL manda de que todos los centavos que no son cobrados porque tú no puedes decir que diste 8 centavos porque realmente no diste 8 centavos si tu cheque era por 956 con 8 centavos tú diste 956 y los 8 centavos se tienen que registrar en otra parte porque al final tiene que haber una parte exacta de que es lo que pasó entonces retomó cada uno de los centavos cada uno cada uno cada uno cada uno de todos los trabajadores y los envió a su cuenta entonces a la siguiente quincena pum pues esos centavitos que nadie pagó creo creo que fueran 15 mil dólares o algo así de ay dios mío entonces eso sí pasó en la realidad en Estados Unidos alrededor de los años 70 80 de que empezaron a existir muchos micro fraudes porque porque pues no te puedo pagar eso entonces yo lo voy recolectando se puede decir que es como un gota a gota sí y por ejemplo eso también lo hacemos de forma ya este ya digital hoy en día porque igual no fue aquí en México pero si fue alrededor del mundo que empezaron a existir muchas microtransacciones porque cuando tú ya eres un adulto independiente ahí con gustos pues la mayor parte del tiempo utilizas tu tarjeta de débito entonces no tienes un control preciso en cuestión de centavos de lo que te gastas si algo te costó 990 pues fueron 10 pesos si algo te costó 52 con 30 centavos fueron 60 pesos o sea tú lo redondeas automáticamente para ir más o menos llevando la cuenta entonces tú no te darías cuenta de que ay mira me robé un pesito ay mira me robé 47 centavos ay mira me robé 33 centavos ay mira qué bonitos chano es como la estrategia de walmart de poner los precios a 99 la suma se llevan los centavos si la cuestión es de que la cuestión es de que ellos lo hacen a drede la cuestión de que esta es un robo porque eso se deposita en cada una de las transacciones y eso si estuvo afectando a diversos bancos a nivel mundial ya después se dieron cuenta y ya lo parcharon porque ahí es donde entra lo que es minería de datos si porque lo primero que se parchó para con minería de datos fue el lugar de las micro las macro de oh mira de repente me cayó un millón de pesos en mi cuenta que bonito no y donde vino quien sabe pero cayó un millón un alma caritativa si o sea esos son los que eran hasta cierto modo difíciles de rastrear ya hoy en día son muy fáciles de rastrear y los que son difíciles de rastrear son los micro porque los macro pues si emiten alertas grandes o sea de repente oh mira en esa cuenta siempre por ejemplo te depositan mil quinientos pesos mil quinientos pesos mensuales y de repente oh le cayeron cien mil pesos oh le cayeron quinientos mil pesos bueno pues ahí ya pasó algo raro no y ahí viene hacienda exacto estamos de acuerdo dudas hasta ahí no con todo esto debemos de tener un intercambio de autenticación es por eso que les piden cambia tus contraseñas cada tres meses cambia tus contraseñas cada dos días si no tenga las mismas contraseñas en todos lados pero por qué no pues porque llega el hacker te descubre uno y dice ah pues seguramente esa misma en las demás y tómala ya te robarán todas tus penas exacto pero también no somos medio flojos y a duras penas nos acordamos de un número ¿o no? sí sí luego el cifrado garantiza que la información no es inteligible por individuos o entidades o procesos no autorizados el cifrado nos va a proteger hasta cierta medida es como va ya entraste al sistema va ya violaste los candados va ya pudiste sustraer los datos pero no los vas a poder leer maldito porque porque están cifrados es un truco simple pero en quebrantarle ni tanto ahí ya depende mucho del algoritmo sí entonces el cifrado va a ser como nuestra última carta para tratar de defendernos porque exactamente pudo haber roto el firewall pudo haber accedido a las claves pudo haber accedido al sistema pudo haber accedido a la base de datos la pudo descargar entonces lo último que queda es el cifrado el cifrado sí la integridad de los datos es lo que nosotros debemos de mantener o tratar de mantener que es el mecanismo que implique que el cifrado de una cadena comprime de datos a transmitir este mensaje se envía al receptor junto con los datos ordinarios el receptor repite la compresión y el cifrado posee a los datos y compara el resultado firma digital es un mecanismo que vamos a ver más adelante de que trata los controles de acceso eso no necesita mucha explicación es como lo que estábamos diciendo de que vives tú en tu cuarto bien lindo y bien kawaii o tienes un hermano o una hermana y no puedes acceder a él el tráfico de relleno es una de las estrategias que se utiliza mucho en las transmisiones ya que pues mira vas a poder escuchar la transmisión que yo estoy haciendo pero también tomas mucha basura y un poco más de basura para que para que el mensaje no sea comprensible estamos de acuerdo y el control del encaminamiento así como cuando éramos chiquitos y mami nos agarraba de la manita y nos llevaba a todos lados el encaminamiento nos va a ayudar a nosotros a definir rutas seguras por medio de los routers de los gateway de los dispositivos que nosotros tengamos a disposición para que la información navegue del punto A al punto B si les queda claro si si por eso vamos a tener diferentes mecanismos de seguridad para poder atender a los servicios entonces si yo tengo una autenticidad el mecanismo no electrónico es un carnet es una huella digital porque el carnet porque es como si fuera tu credencial ahí viene tu foto tu nombre quién eres número de boleta hasta tu tipo de sangre yo no si el control de acceso el medio no electrónico es una cerradura un candado un guardia de seguridad que es como cuando quieres ir al antro y como eres menor de edad órale a volar que es el tipo ese gorila gigante la confidencialidad una carta en sobre sellado un sobre opaco la tinta invisible y eso también lo vieron si es que vieron la de el tesoro el tesoro perdido que está todo oculto en la constitución de los Estados Unidos de América y que le echan limoncito o tampoco vieron esa peli no no esa sí está buena las tres esa sí no la ves no no ven 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 películas con el buen nicolás que exacto solamente ven mona china no 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 somos debatis si no diré nada eso integridad a partir de la tinta indeleble de un holograma o de una impresión microscópica y no van a decir que no han visto también el documental de las impresiones microscópicas dentro de los microprocesadores y las tarjetas o tampoco o no se ha dado cuenta que por ejemplo en el billete de 100 pesitos donde estamos te suma que hay tiene un poema perdón es el poema de qué el canto del qué los hermanos el los colibrí dale estamos bien mal y el no repudio bueno pues ese ya lo conocen a diestra y siniestra ¿no? lo viven a diario ahí cada rato ves la conversación de ¿hoy será el día? o de la ex uff más ahí está la herida y échale limón y sal ¿no? para que arda como tal no existe un mecanismo capaz de prever todos los servicios anteriores obviamente esto tiene su contraparte digital la autenticidad es su login ¿sí o no? sí o también han visto los números dinámicos el NIP dinámico o aquellos que tienen el Steam que les mandan un código dinámico al correo ¿sí o no? sí controles de acceso volvemos a lo mismo puede ser una tarjeta puede ser la iris puede ser la voz puede ser tu rostro confidencialidad a partir de un cifrado la integridad también a partir de un cifrado pero por ejemplo la autenticación el control de acceso a confidencialidad de integridad y no repudio para un intercambio de autenticación de autentic autentificación solamente sirve en la autenticación en todos los demás no sirve un cifrado va a servir para la autenticación y va a servir para la confidencialidad y para la integridad pero no para el control de acceso y no para el repudio ¿estamos de acuerdo? la firma digital va a servir para una autenticación para la integridad y para el no repudio pero no para el control de acceso y la confidencialidad la integridad de datos pues solamente va a servir para la integridad de datos y el no repudio el control de acceso solo sirve para el control de acceso el tráfico de relleno solamente va a servir para la confidencialidad si alguno todavía no capta que es eso de tráfico de relleno ¿alguno de ustedes vio esa película de geotormenta? ah muy feo pero así la vi y cuando le manda un mensaje de que te acuerdas cuando fuimos con nuestro padre a pescar al lago y no sé qué tanto ah se lo vi al final chale ¿no se acuerdan de esa escena? sí eso es relleno porque todo lo que dice es puro relleno y hasta que no dio los números es como tenía el mensaje real ¿sí o no? como Naruto ándale pero con más relleno y el control de encaminamiento solamente nos va a servir para la confidencialidad para todo lo demás no sirve entonces yo tengo que crear una estrategia de diferentes mecanismos que me ayuden a salvaguardar la información de mi sistema ¿estamos de acuerdo? sí ¿se acuerdan cuando jugaron Batman Arkham Knight? no porque no lo sé son una vergüenza para la generación ya voy a reprobar todo el grupo ¿quiénes van a jugar Arkham City? bueno todavía el no 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 tenía su descifrador ¿sí o no? la señal ¿no? ajá sí 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 entonces conforme ibas subiendo de nivel los cifrados eran más difíciles y solamente te aparecían partes del código y tú tenías que estar ley jugando a ver cuál detra es ¿sí o no? sí va vaya vaya entonces mecanismos de seguridad comunes hoy en día cifrados simétricos y asimétricos los dos se ocupan autenticación a partir de diferentes mecanismos como lo dijimos un inicio de sesión un inicio de sesión que tiene no soy un robot un inicio de sesión por voz por huella por iris porque recordemos que esta cosa que es el celular ahí ponen su dedito para desbloquearlo ¿sí o no? y los que son súper ultra mega fashion ponen su rostro y sus 80 mil fotos para subirlas a instagram ¿no? funciones hash que vamos a ver más adelante de qué tratan la actualidad de los mensajes y una firma digital que también vamos a ver de qué trata más adelante ¿cómo protegernos? esa es la pregunta del millón ¿cómo nos vamos a proteger? y para eso les voy a dejar ahorita una actividad esa actividad está acá que es esta de aquí chale tenemos que jugar ahí también aquí está actividad uno amenaza hacia ataques y esto es su tarea una encuesta esa no es una encuesta es un miniexamen es un miniexamen jugar el admin ¿cuál encuesta? ¿dónde dice encuesta? ¿para cuándo la tarea? para hoy me gusta para cuando termine ese mes se va a ser mandaje para dentro pero no cuenta ¿cómo que no cuenta? no, no cuenta o no si cuenta ahí Dios copió el que no era está por acá ya lo perdí aquí está es este profe ya no entendí o sea ¿dónde está lo que tienes que hacer ahorita? vas a ingresar al OneNote semana 2 y está aquí abajito para los que no lo encuentren les dejo en el chat el enlace ese es el enlace ok, ok, gracias por eso aquí dice mapa conceptual ¿ya lo vieron? 3 de septiembre ¿estamos de acuerdo? va a ser el cuestionario no, pero el mapa conceptual sí aún así juegan con el cuestionario ya la siguiente semana empezamos con estándares para ya entrar con la parte de criptografía ¿dónde está hasta ahorita? ¿y si nos enseña Linux? había una vez un pingüinito ¿cómo enseñas a alguien Linux? así es un sistema operativo tienes que aprender a ocuparlo y empiezas desde ¿cómo se instala Linux? y si quieres aprender ciberseguridad Scali Linux Parrot Security o otras exacto que ya son de niños grandes dudas hay varias librerías para la parte de Node con criptografía nosotros vamos a ver una más adelante ¿no? ahorita nombre cripto sí hay nombres muy originales ¿alguna otra duda? me enseñaría a minar mi tarjeta gráfica a minar con tu tarjeta gráfica agarras un pico y ¡pam! díganle adiós a la cámara adiós clas díganle me chief po